Hola bienvenidos, hoy vamos a preparar un jugo depurativo para el organismo y bueno, los ingredientes son pepino, zanahoria y manzana después vamos a agregar las espinacas, las que utiliza Popeye y el marino para tener más energía ahora, como ustedes muy bien saben de que los jugos son muy buenos para el organismo tenemos que acostumbrarlos a beberlos siempre para mantenerlos bien por ejemplo, tenemos el pepino que es muy bueno para adelgazar también la zanahoria para la vista, para mantener sana la piel también para cuando se llegue el tiempo del verano esto sirve como, en vez de las cremas, en vez de esto es natural la zanahoria le da más lucidez a la piel y las espinacas que sabemos que son muy fuertes también en vitaminas también la zanahoria también bueno, ahora vamos a licuar, vamos a sacar el jugo vamos a hacer el jugo como ustedes pueden observar siempre con el extractor de jugo que yo lo hago con el extractor porque lo tengo también se puede hacer con la licuadora pero no es lo mismo el extractor de jugo es jugo 100% en vez de la licuadora no porque le tenemos que agregar el agua y no va a ser ya más este jugo 100% va a ser un 98% o 95% como queramos bueno, ahora comenzamos y preparamos el jugo tenemos ya todos los ingredientes bien lavados esto es muy importante yo siempre los lavo con el bicarbonato de sodio para desinfestarlos porque hoy en día se sabe que que todas las frutas y las verduras están contaminadas con tantos pesticidas aunque si hay unos pesticidas que los han prohibido a nivel mundial pero los siguen usando y eso no está bien porque nos estamos matando a nosotros mismos pero como la industria es así para progresar y progresar y que haya más entonces lo tienen que usar por fuerza bueno, ahora vamos a comenzar a hacer el jugo comenzamos con el pepino y vámonos ahora le metemos la zanahoria la manzana todo un poco mezclado porque de todas maneras lo tienen que mezclar después cuando lo tomemos y co 45 minutos y y y con Y ya está. Y bueno, ahora hemos terminado. Como les decía, tenemos que acostumbrarnos a tomar jugo siempre. Porque es la mejor vitamina que podamos tomar. Ahora lo mezclamos acá en el... Lo mezclamos aquí. Para que se mezcle bien. Y lo agregamos de nuevo en el vaso. Vean. Vean qué belleza. Esto es jugo 100% natural. Bueno, aquí están. Dos vasos de jugo. Más o menos vino, salió todo verde. Por las espinacas. Le ha dado bastante color. Pero este jugo es sabroso, se los aseguro. Y saludable también, más que todo. Vamos a probarlo. Salud. Súper rico. Bueno. Hasta acá llegamos con este nuevo video. Gracias a ustedes. Entonces, sigo adelante haciendo videos. Agradezco mucho a los suscriptores. Y a los que no están suscritos, también les invito a que se suscriban. Y gracias a los que miran también mis videos. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.